Inicia la cuenta regresiva para los juegos centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 Por eso el gobernador Javier Duarte de Ochoa, los directivos del comité organizador y los alcaldes de Boca del Río, Córdoba, Tuxpan, Veracruz y Jalapa Firmaron el convenio de colaboración donde se sientan las bases de la organización de este magno evento deportivo Del que será sede nuestro estado en el 2014 Realizar los mejores juegos centroamericanos y del Caribe de la historia es un reto que superaremos juntos los veracruzanos Con trabajo, orden, eficacia, con responsabilidades compartidas y con la suma de esfuerzos A 796 días, Veracruz ya realiza la logística y prevé infraestructura para el evento deportivo más importante de su historia Estos juegos significan ubicarnos en el mapa mundial de las competencias deportivas de primer nivel Significan también dar un salto histórico en nuestra infraestructura deportiva Al concluir la justa, tendremos más y mejores espacios para la recreación y el deporte de las nuevas generaciones Serán aproximadamente más de 4.500 millones de pesos los que se invertirán en la organización general de este evento Que serán la simiente de una infraestructura que perdurará en Veracruz para fortalecer los programas sociales Pero sobre todo, el deporte Este evento significa la oportunidad de proyectarnos al mundo como lo que somos Una sociedad ganadora que es capaz de superar los mayores desafíos Un pueblo que tiene claro lo que significa la palabra compromiso Y que sabe afrontarlos y cumplirlos Si, muchas gracias por ver, quieren ver el por lo queええ ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.